Pero por ejemplo, mañana viene, estás dirigiendo la selección, o ahora en Rampla, y viene un loco, Omar Pérez. Un abrazo para Omar, Pedro Largo y Clarito. ¿No puede o es un tema de él? No, 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 no pasa nada, es un tema de él. Yo estoy hablando particularmente. Vos, claro. No lo pones como regla en tu equipo. Yo, y referente a mis hijos, no me gustaría, son chicos, pero no me gustaría un tatuaje, que usaran caravana. Todo el mundo me embroma con el pelo porque cada vez tengo más canas, pero no me haría nada. ¿Y un jugador gay? ¿Eh? ¿Un jugador gay? ¿Qué harías? No, no discrimino, pero mi cuadro no juega. ¿No juega? No. Esperá, esperá. No discrimino, pero mi cuadro no juega. Bueno, dejame pensarlo. Si la rompe, capaz que aflojo. Si hacen cuatro goles por partido, capaz que raya. Claro, capaz que si la rompe lo dejo, yo qué sé.